Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada de donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a este review sin spoilers de La Mujer Maravilla. La vi hace muy poquito tiempo y antes de comenzar aquí les quiero recordar que pueden seguirme en Instagram en arroba No Sabemos Nada de y hoy van a poder encontrar mis primeras reacciones con respecto a estas películas. Yo voy al cine, salgo del cine y hago un video muy corto de un minuto con mis primeras impresiones y esta vez no es la excepción. Desde hace ya unas cuantas horas casi pueden encontrar mis primeros comentarios sobre esta película de La Mujer Maravilla. Pero entonces, repitiendo un poco lo que digo en el video, fue una película de la que salí muy 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 contento. De verdad me gustó mucho esta película. Me parece que es una película súper divertida, es una película muy graciosa y es la primera película de estas cuatro que han salido en el universo extendido de DC que para mí cumple con algo de lo que hemos hablado aquí antes y es diferenciar la trama de la temática. Creo que esta es la primera película que de verdad nos propone cosas y nos propone reflexiones más allá de solamente lo que está sucediendo en pantalla tal y como está sucediendo en pantalla. Es una película que tiene unas escenas de acción muy 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 bien logradas y me gustó mucho sobre todo la primera mitad. No es una película perfecta, la segunda mitad me parece que tiene ciertos problemas sobre todo en cuanto a ritmo, no en cuanto a la temática, no en cuanto a guión ni nada de eso, sino sobre todo en cuanto a ritmo. Pero la primera parte de verdad es una muy 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 buena primera parte y la segunda también es buena, no tanto como la primera, pero creo que en general es una película que es muy divertida. Hay ciertas cosas que todavía tengo ahí como en duda y digamos que una de mis grandes preocupaciones, y se los voy a decir así porque me parece que no es spoiler, pero creo que puede influenciar un poco la manera en la que ven la película, es que definitivamente Gal Gadot todavía no logra convencerme como una actriz. Pero me parece que tanto la directora Patty Jenkins como los escritores, como los actores que la rodean a ella en esta película hacen que su actuación mejore, aunque hay todavía momentos determinantes en los que me parece que su actuación no es tan fuerte, pero me parece que todo este equipo que la rodea a ella hace que su actuación se eleve al punto en el que es una digna Diana Prince y es una digna mujer maravilla. Aunque todavía hay cosas para mejorar, pero en general me parece que las actuaciones estuvieron muy bien logradas, en especial de las personas que la rodean a ella. La actuación de Chris Pine, la actuación de Robin Wright, la actuación de todas estas personas alrededor. Estuvo muy bien y entraron a complementarla a ella y debo darle muchas, muchas felicitaciones a Patty Jenkins porque me parece que trabajó lo mejor que pudo con lo que tenía y con las habilidades que tiene en este momento Gal Gadot, que me parece que esta es una muy buena primera base para que ella aprenda mucho y mejore aún y nos dé en el futuro una mucho mejor mujer maravilla, que aquí nos pudo entregar una muy buena mujer maravilla, pero podría ser una cosa que llegue hasta otro nivel increíble porque es un personaje muy bien escrito, es un personaje muy bien logrado, hay cosas muy muy chéveres en esta película, pero no puedo decir exactamente qué son porque entraría ya en spoilers como tal, pero sí, de verdad fue divertidísima, el humor me pareció genial y al mismo tiempo me parece que estuvo muy muy bien manejado y me parece que es la primera película que de verdad logra tener ese balance entre diversión y seriedad que es lo que buscan las películas de DC y digamos que todos los fans de DC se regodean de que sus historias son más realistas, de que sus historias son menos humorísticas, de que sus historias son más serias en cierto sentido y digamos que sí es cierto en el tono que le han dado a las películas, pero me parece que más allá de la seriedad uno puede ser serio pero al estar divirtiéndose al mismo tiempo y me parece que eso se transmite en esta película y es algo que por primera vez se transmite en esta mujer maravilla que es la mujer superhéroe más importante de todas, de todas las casas, de toda la historia, de todo, 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 la mujer superhéroe más importante definitivamente es la mujer maravilla y ella está en esta trinidad de los superhéroes más importantes de DC que son Batman, Superman y ella y me parece que esta película de ella es la primera que logra de verdad transmitir la diversión con la que hicieron esta película, me parece que es una película en la que se divirtieron muchísimo durante el rodaje y se transmite mucho pero al mismo tiempo es una película seria, es una película que toca unas temáticas que logran generar unas reflexiones reales con respecto a temas reales y es una película que hablando de una historia y mostrándonos una historia que sucede durante la época de la primera guerra mundial trae a colación muchas cosas que son muy actuales y que podemos identificar en el mundo en el que vivimos actualmente entonces en general creo que no hay nada más que decir sin entrar en spoilers esperen el review full spoilers este lo estoy grabando aquí a las 11 de la noche porque de verdad necesitaba dejar este review hecho esta noche pero estén seguros de que mañana en la mañana van a poder encontrar el review full spoilers de la película porque de verdad se lo merece creo que hay muchas cosas de las que hablar aquí y seguramente estaré volviendo a verla el fin de semana y si puedo en otras ocasiones porque me gustó muchísimo 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 fui a verla en 3d creo que no hay ninguna necesidad de verla en 3d no hay nada que yo haya dicho como uff esto de verdad de verdad vale la pena pagar el costo extra de verla en 3d yo simplemente la vi porque era la función que estaba disponible porque hoy es un preestreno de la película entonces esa fue la 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 función que el teatro en el que yo al que yo hoy estaba disponible entonces así la vi pero si no tienen ese dinero si no quieren gastarse más dinero viendo esta película no es necesario que la vean en 3d pueden verla en 2d tranquilamente y si no estoy mal no hay nada después de los créditos que yo que hay una pequeña dedicatoria a una persona pero los créditos iniciales los créditos antes de los créditos de rol son unos créditos súper bonitos entonces vale la pena quedarse a verlos pero después de eso no van a encontrar nada como en otras películas que hemos visto entonces pueden salir después de eso tranquilamente y por el momento no hay nada más que decir entonces les pido que por favor abajo dejen todos sus comentarios sin spoilers porque este es un vídeo para personas que todavía no han visto la película entonces no queremos dañarles la experiencia si dejan un comentario con spoiler voy a borrar ese comentario si es una conducta repetitiva o baneo a esa persona permanentemente de la sección de comentarios en todo el canal no es algo que haya sucedido hasta el momento pero siempre les doy esta advertencia porque vale la pena entonces denle like a este vídeo compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar suscríbanse al canal si son nuevos y síganos en las redes sociales en facebook.com slash no sabemos nada de 4 y en twitter en instagram en arroba no sabemos nada de yo soy álvaro y nos vemos en la próxima oportunidad hasta luego